Y vamos a volver a hablar ahora de la escuela Leónidas Gambartes, la cual hablamos la semana pasada, en donde 14 chicos se intoxicaron con monóxido de carbono en un aula, en donde no hubo clases el viernes y en donde hoy volvieron a la escuela los chicos. Sí, y en este caso, aparte de los chicos, también un preceptor sufrió lo que fue la inhalación de monóxido de carbono y estamos en contacto con una de las mamás de los chicos intoxicados, con Fernanda. Fernanda, buenas noches. Gracias por atendernos. Max y Belén, te saludamos. ¿Qué tal? No, por favor, muchas gracias. Bueno, perdón, consultarte primero si sos mamá de un nene, ¿verdad? Si tu hijo fue hoy a la escuela, si lo mandaste. Ahí lo vemos. No, ninguno de segundo B del turno mañana fue. ¿Se pusieron de acuerdo entre todos los padres para no mandarlos? ¿Cómo fue la decisión? Fue una decisión unánime y conjunta de no enviar a ninguno de los chicos a la escuela, porque los chicos siguen con secuelas. Es más, esta tarde se volvió a descomponer una compañera, una de las intoxicadas. O sea, es gravísima, Fernanda, la denuncia que están haciendo, porque por lo que vos decís, seguiría con alguna pérdida, alguna conexión que sigue funcionando mal. No, 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 no. Los chicos no fueron a la escuela, directamente. Hoy no fueron a la escuela. Pero siguen con síntomas. Siguen teniendo secuelas de las treas. Que es un poco lo que decían los médicos, Fernanda, ¿te acordás, no? Cuando se le preguntaba si era leve, si era moderado, decían... Claro, por eso hacían hincapié en el seguimiento, si iban a su casa, pero tenían que seguir puntualmente. Tu hijo, no recuerdo el nombre, me acuerdo que charlamos a la puerta de la comisaría. Bruno. Bruno, ¿cómo está? ¿Qué sintió Bruno estos días? Bueno, buenas noches. Hola, Bruno. No, sentía fatiga, también como que sentía, me agitaba mucho, me costaba respirar y después como que te queda una secuela de como que te queda el olor a gas. A mí me quedó el olor a gas y... Como que en la nariz, como que lo sentís todo el tiempo. Claro, justo... Aparte de psicológico, hay muchos chicos que quedaron con un terrible miedo, chicos que siguen con dolor de cabeza, chicos que siguen con malestar estomacal, y las secuelas psicológicas bastante prolongadas, ¿eh? Claro. ¿Fernanda, tuvieron este contacto con alguna de las autoridades del colegio? Sí, fuimos hoy, nos reunimos con la directora a la mañana. ¿Qué les dijeron? Nos autoconvocamos los papás y fuimos a hablar con la directora esta mañana. ¿Y qué les dijo? Nos enteramos de varias novedades. Por ejemplo, que los gasistas no estaban matriculados. ¿Ninguno? Porque se había dicho que uno sí y los ayudantes no. No son ayudantes. Fueron a la Mariano Moreno y después vinieron a la escuela Gambartes. Ajá. O sea, ninguno de los que estaba ahí trabajando tenía matrícula, según lo que te dijo... Los dos que estaban trabajando, los dos que vieron entrar a los chicos, ninguno de los dos tenía matrícula. ¿Eso te lo confirmó hoy la directora, Fernanda? Sí. Sí. Claro. ¿Qué son los que contrató el FAE? Exacto. Ajá. Bueno, esa es una irregularidad grave que estimo que ya la justicia debe tomar nota, ¿no? Es la primera gran falta, es la primera gran negligencia en esto, ¿no? Que vayan a hacer un trabajo casista que no está matriculado y con los chicos adentro del aula. Te aclaro que nuestra directora hizo la revisión de todas las instalaciones de gas en el mes de febrero. Sí. Justo esa estufa no se utilizó. La estufa que estuvieron probando no se utilizó. Pero se hizo todos los trabajos en tiempo y en forma con litoral gas. Ajá. Así que está todo a disposición de ustedes si quieren preguntar. ¿Y por qué aclarás esto, Fernanda? ¿Vos creés que fue concretamente un mal trabajo de los gasistas no matriculados o de los que fueron ahí? Eso lo tendrá que determinar la gente que está en la investigación. Pero porque decían que por qué no se hizo en vacaciones, porque la directora cumplió en hacerlo en vacaciones. Ajá. En vacaciones de verano. Hizo toda la correspondiente revisión del sistema de gas. Bien. Entonces, de alguna manera, Fernanda, por lo que vos estás diciendo, las autoridades del colegio Gambartes actuaron como debían. Y en este caso, bueno, queda como la sensación de quienes no actuaron como corresponde son las autoridades del FAE, ¿no? En este caso, que son los responsables de que funcione todo este circuito que es tan sensible, ¿no? La ciudad justamente de Rosario, ¿no? Lo que tiene que ver con el gas. Mirá, el día que pasó lo que pasó, esos dos gasistas fueron a la escuela Mariano Moreno y le avisan del Ministerio de Educación a Gabriela, que es la directora de nuestra escuela, que estaban en la Mariano Moreno, como ella tenía un pedido para ver esa estufa, de paso, cañazo, vamos a la escuela Gambartes y pasó lo que pasó. Eso te iba a preguntar, ¿qué fueron a la escuela? Si habían revisado, si los controles estaban hechos. Pero esa estufa hacía mucho que no se usaba. Esa estaba apagada, la fueron a controlar. Ahora, ¿qué? Esa estaba apagada, la fueron a controlar. Sí, 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 sí. Sí, estaba apagada. Estaba apagada. Ahora se cortó el gas y se comienza todo de cero de nuevo, obviamente. Ah, la escuela está sin gas ahora. Se va a comenzar absolutamente todo de cero. Sí, sí, sí. Es más, Gabriela hizo las ventilaciones como corresponde, las rejillas como corresponde. Si no, no se puede habilitar la escuela, obviamente. Sí, y en discusión están también estas estufas, estas pantallas, ¿no? Que son realmente muy riesgosas. Bueno, supuestamente la directora... Bueno, pero supuestamente la directora están permitidas. Eso es lo que no sé. Sí. Habrá que ver. Ahora la estufa esta, la pantalla, la dejan prendida, van los gasistas, la revisan, la dejan prendida, la dejan en piloto, queda apagada y aún así, ¿cómo fue, Bruno? ¿Vos estabas ahí, te acordás? Más o menos me acuerdo, porque perdí la memoria también. Pero me acuerdo que la habían dejado en piloto, porque no la podían prender. Después Nayara, que es la chiva que también salió en televisión, que estuvo un día internada, dijo que hacían así con la estufa, digamos, o sea, como que le pegaban. Y después de eso no me acuerdo más nada. Me acuerdo que viniera a la ambulancia, pero hasta ahí nomás. Bruno, vos dijiste en un momento como que perdiste la conciencia. Eso pasó a... Sí, hay chicos que perdieron la memoria, sí. Claro, mientras estaban trabajando, ¿todavía en el lugar o ya se habían ido estos gasistas? Justo cuando habían dejado todo prendido, ya se habían ido, se habían ido para abajo para ver cómo seguía, yo les avisé directamente, les dije a la profe, les decía que había mucho olor a gas, y justo voy para hablar con los muchachos y ahí justo me los encuentro. Y ahí les digo que hubo olor a gas. Bien, bueno, para cerrar, y está expresado el reclamo, en lo personal, ¿tenés miedo, Bruno, de volver al aula? Hablaba recién tu mamá de las consecuencias por ahí psicológicas, entendible, ¿no? Sí, no querés saber nada con volver al aula. Sí, no en el sentido de como ser vago ni estudiar nada, pero como que me queda el trauma todavía. Y a tus compañeros imagino que les pasa lo mismo, ¿no? Con los que pudiste hablar. Sí, yo hoy justo pasé con unas dos amigas ahí al lado de la escuela y yo dije no quería pasar, porque no quería pasar. Y me empezaron a temblar las manos, todo, porque te queda el trauma todavía. Claro, Fernanda, y para cerrar, bueno, ¿qué hablaron con los papás? ¿Cuándo vuelven los chicos al aula? Todavía no lo vamos a mandar hasta no exigir una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación. Ah, bien, o sea, que eso es clave para que vuelvan los chicos al aula. ¿Ustedes quieren una reunión con las autoridades del Ministerio? Absolutamente, absolutamente. Exigimos una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación. ¿Cuántos chicos van al aula? 24. 24. Fernanda, Bruno, gracias, y vamos a seguir de cerca todo lo que pasa ahí en la escuela. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, por favor, les suplicamos que estén siguiendo el caso. Lo vamos a hacer. Un abrazo grande, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.